Marcela, la gente propone, Marcela, la gente decide. Tras reunirse con los cronistas del Estado, Marcela Guerra Castillo, precandidata al Senado de la República, en conjunto con su compañera de fórmula perfecta, Ivonne Álvarez García, se comprometió a trabajar en materia de legislación, a fin de darle certeza jurídica a la figura que representan, al contar la historia de los municipios de Nuevo León. Guerra Castillo dijo que el problema más recurrente externado por los cronistas es la inseguridad, lo cual ha ocasionado la falta de turismo, servicios de salud y cultura, ante la poca vigilancia para resguardar a las personas. Como siempre sale el tema de seguridad, el problema de seguridad en torno a todos los municipios, tanto del sur del Estado como del norte, incluyendo la zona metropolitana, por parte de los cronistas que ya tienen años trabajando sobre distintas aristas en sus propios municipios, aristas literarias, aristas históricas, de turismo, de teatro y de manifestaciones artísticas. Es preocupante, todos están preocupados, en el caso de algunos municipios es algunos problemas de salud, sobre todo por los últimos brotes de influenza, que es en el caso de General Bravo, para lo cual yo personalmente me voy a abocar junto con Ivonne Álvarez a hacer un llamado a las autoridades de salud para que cubran ese pequeño déficit, o no sé si es pequeño o grande, vamos a ver cómo está la situación. La precandidata del PRI dijo que los cronistas están preocupados por la degradación sufrida en los contenidos de los medios de comunicación, por lo cual revisarán la legislación, con el objetivo de que cualquier persona al frente de un micrófono haya pasado por el proceso de profesionalización. Asimismo, comentó que trabajarán en resaltar los aspectos culturales del Estado, a fin de fortalecer las raíces de Nuevo León.